Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. INVITATORIO Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor Salmo 94 Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Sútil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol, Y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana tierra, que es toda bendición, La hermana, madre tierra, que da en toda ocasión, Las hierbas y los frutos y flores de color, Y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Y por los que perdonan y aguantan por tu amor, Los males corporales y la tribulación, Felices los que sufren, en paz con el dolor, Porque les llega el tiempo de la consolación. Y por la hermana muerte, loado mi Señor, Ningún viviente escapa de su persecución. Ay, si en pecado grave sorprende al pecador, Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios. No probarán la muerte de la condenación, Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones, cantad su creación, Las criaturas todas, loada mi Señor. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Salmo 107 Alabanza al Señor y petición de auxilio Porque Cristo se ha elevado sobre el cielo, Su gloria se anuncia sobre toda la tierra, Arnovio. Dios mío, mi corazón está firme, Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, Tocaré para ti ante las naciones, Por tu bondad que es más grande que los cielos, Por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, Y llene la tierra tu gloria, Para que se salven tus predilectos, Que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, Triunfante ocuparé Siquén, Parcelaré el valle de Sucot, Mío es Galaad, Mío manasés, Efraín es yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab una jofaina para lavarme, Sobre Edom echo mi sandalia, Sobre Filistea canto victoria, Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, Si tú, oh Dios, Nos has rechazado, Y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, Que la ayuda del hombre es inútil, Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Mi corazón está firme, Dios mío, Mi corazón está firme. El Señor me ha revestido un traje de gala y de triunfo. Cántico, Isaías 61, 10-62 Alegría del profeta ante la nueva creación. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, Arreglada como una novia que se adorna para su esposo. Apocalipsis 21, 2 Desbordo de gozo en el Señor, Y me alegro con mi Dios, Porque me ha vestido un traje de gala, Y me ha envuelto en un manto de triunfo, Como novio que se pone la corona, O novia que se adorna con sus joyas. Como el suelo echa sus brotes, Como un jardín hace brotar sus semillas, Así el Señor hará brotar la justicia, Y los himnos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, Por amor de Jerusalén no descansaré, Hasta que rompa la aurora de su justicia, Y su salvación llamee como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, Y los reyes tu gloria, Te pondrán un nombre nuevo, Pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fulgida en la mano del Señor, Y diadema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, Ni a tu tierra devastada, A ti te llamarán mi favorita, Y a tu tierra desposada, Porque el Señor te prefiere a ti, Y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, Así te desposa el que te construyó, La alegría que encuentra el marido con su esposa, La encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido un traje de gala, Y de triunfo. Alabaré al Señor mientras viva. Salmo 145 Felicidad de los que esperan en Dios. Alabemos al Señor mientras vivamos, Es decir, con nuestras obras. Arnovio Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañeré para mi Dios mientras exista. No confiéis en los príncipes, Seres de polvo que no pueden salvar. Exhalan al Espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, El que espera en el Señor su Dios, Que hizo el cielo y la tierra, El mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, Que hace justicia a los oprimidos, Que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, Sustenta al huérfano y a la viuda, Y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, Tu Dios, Sion, de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve. Deuteronomio 4, del 39 al 40a. Reconoce hoy y medita en tu corazón, Que el Señor es el único Dios, Allá arriba en el cielo, Y aquí abajo en la tierra. No hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Responsorio breve. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, En todo momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Cántico evangélico. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Porque ha visitado y redimido a su pueblo, Suscitándonos una fuerza de salvación, En la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, Recordando su santa alianza, Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, Arrancados de la mano de los enemigos, Les sirvamos con santidad y justicia, En su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, Te llamarán profeta del Altísimo, Porque irás delante del Señor, A preparar sus caminos, Anunciando a su pueblo la salvación, El perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, Nos visitará el sol que nace de lo alto, Para iluminar a los que viven en tinieblas, Y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Preces Cristo, reflejo de la gloria del Padre, Nos ilumina con su palabra, Acudamos pues a él diciendo, Rey de la gloria, Escúchanos. Te bendecimos Señor, Autor y Consumador de nuestra fe, Porque de las tinieblas nos has trasladado A tu luz admirable. Rey de la gloria, Escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos, Y diste oído a los sordos, Aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, Escúchanos. Haz Señor que permanezcamos siempre en tu amor, Y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, Escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, Aguantemos en la tribulación, Y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, Escúchanos. Rey de la gloria, Escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios, Que ha sido derramado en nuestros corazones, Se una a nuestro Espíritu para aclamar. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oración, No nos dejes caer en la tentación, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Oración Recuerda, Señor, tu santa alianza, Consagrada con el nuevo sacramento de la sangre del Cordero, Para que tu pueblo, Obtenga el perdón de sus pecados, Y un aumento constante de salvación. Oración, Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos de los siglos. Oración, El Señor nos bendiga, Nos guarde de todo mal, Y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración, El Señor Jesucristo, Tu Hijo, Que vive y reina contigo, En la unidad del Espíritu Santo, Y es Dios, Por los siglos de los siglos.